no seas malo encima del promedio o sea en verdad pero mira el promedio es leyenda arconte ya por debajo del promedio el cruzado del guardián y heraldo por encima del promedio es ancestral divino inmortal está por encima del promedio ahora si hablamos del mundo competitivo y hubo es una que hablamos del mundo competitivo pero estamos hablando en general de dotar en general de dotar y está por encima del promedio